El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombre, el cual nace de las células epiteliales de la próstata. El principal factor de riesgo es probablemente la edad, dado que la incidencia de cáncer aumenta con la edad de los hombres. Habitualmente este cáncer se diagnostica en estadios iniciales, por lo tanto la gran mayoría de los pacientes están totalmente asintomáticos. Un grupo pequeño de ellos pueden tener síntomas urinarios bajos, como por ejemplo aumento de la frecuencia miccional, se levantan más veces en la noche a orinar, puede haber sangrado en la orina o a veces ardor al orinar. En casos ya más extremos, cuando esta enfermedad debuta en estadio avanzado, pueden presentar dolor óseo. El tratamiento va a depender de la etapa de la enfermedad. En estadios localizados, los pacientes pueden operarse o recibir radioterapia. En estadio avanzado, el tratamiento es sistémico, va a tener una intención paliativa y habitualmente estos tratamientos sistémicos incluyen la terapia de privación androgénica, quimioterapias e incluso radiofármacos.